Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias, noticias de Venezuela. Hace apenas unos minutos, después de la concentración en Caracas de María Corina Machado, el régimen ordenó a sus militares detener a presal a María Corina Machado. Recuerden que esto es algo muy grave, porque pone muy en riesgo la democracia de Venezuela. María Corina Machado venía trabajando con Edmundo González en un tema muy pero muy importante, en la concentración monumental en Caracas, donde estaba Maduro. Ahí se ve a María Corina Machado con sus seguidores y otros acompañantes. Durante la manifestación, la división motorizada detiene el camión donde iban Edmundo González y María Corina Machado. Periodistas son alejados y la situación se identifica. María Corina Machado confrontó a los policías. Cuando se baja del vehículo, la situación se complica aún más. Con la represión y la petición de documento, finalmente, la caravana continúa con María Corina Machado, quien desafiando a la policía, la dejó tranquila. María Corina Machado se enfrentó a los policías, diciéndole que ella está trabajando por ello y por el futuro de sus propios hijos. María Corina Machado ha enfrentado a varios policías, a los cuales le ha dicho sus verdades en su cara, pero Nicolás Maduro no quedó satisfecho porque la orden era detener a María Corina Machado. Es una detención totalmente arbitraria contra María Corina Machado. La situación refleja el clímax de miedo y represión en Venezuela, ya que el dictador Nicolás Maduro sabe que va a perder las elecciones. Ahora se ha dedicado a comprar alcalde. Nicolás Maduro ha comprado cuatro alcaldes que eran opositores, dándole a cada uno nada más y nada menos que 300.000 dólares.